... Gracias Presidente y con el permiso de las señoras y señores diputados. El ICENIM actualmente atiende a los trabajadores del sector público del Estado de México y municipios. Es referente médico más próximo para los servidores públicos. De acuerdo con el último informe anual del ICENIM, al 31 de diciembre del 2016, obtuvo ingresos por 18.992.3 millones de pesos. Destacando que el 95.3% correspondieron a cuotas y aportaciones. Dicho informe refiere que al año 2016, el ICENIM presentó liquidez al 31 de diciembre del 2016 por un monto de 8.787.4 millones de pesos. Lo que significa que por cada peso que aportaba, también disponía de 6.77 pesos para cubrir con sus compromisos en el corto plazo. Incluso, este informe expresa que el monto total del presupuesto de ingresos del 2016 se alcanzó el 92.0% de este presupuesto, quedando pendiente de ejercer más de 1.860 millones de pesos por parte de la institución. Es decir, esto contrasta con el escenario de necesidad planteado por el Poder Ejecutivo a través de su iniciativa. En razón de lo anterior, es que debemos ser responsables y analizar de forma puntual, mediante y mediante todos los recursos a nuestro alcance, las condiciones y estado de crisis que justifica la implementación de una nueva ley de seguridad social para los trabajadores del Estado. Esta propuesta tiene como eje central el colapso financiero de uno de los organismos auxiliares del gobierno del Estado de México. Hemos realizado una revisión de la propuesta y consideramos que por la gestión administrativa que se refiere, se debe requerir un informe de auditoría de gestión presupuestal y de posición financiera del Instituto de Salud, al órgano superior de fiscalización del Estado de México, que es la unidad técnica con la que cuenta esta legislatura, reconocer y conocer en realidad cuáles han sido las fallas en la gestión administrativa del ICENI y por qué los informes de las cuentas públicas están en crisis de solvencia, que ahora identifica el Ejecutivo, no fue considerada por el órgano técnico de fiscalización. Por ello, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, ante una reforma express de la seguridad social de los trabajadores del Estado, solicitamos la atención y auditoría de la situación financiera de este Instituto para plantear un verdadero esquema que garantice la seguridad y la rentabilidad de los fondos de pensiones de los trabajadores del Estado de México. Aunado a lo anterior, consideramos que las modificaciones propuestas de un sistema de pensión basado en cuentas individuales y mediante una forma de topado, en donde los montos de los servidores son regulaciones ya previstas en la ley actual. Por estas razones, votaremos en contra, porque tras un análisis de las propuestas, advertimos que no se trata de una reforma sustancial que atienda al fondo de la problemática ICENI. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.